Según, ¿dónde lleva el golpe de voz? Yo me decía el golpe de voz. Ustedes no, ¿eh? Las palabras se pueden distinguir entre agudas, llanas y estrúculas. Las agudas son las que tienen el golpe en la voz, la última. Por ejemplo, camión, otra, salud, otra, un café. Las llanas son las que lo llevan en la penúltima. Por ejemplo... Pitarra. Pitarra. ¿Qué más? Zapata. Otra. Carpeta. Y esdrúculas, la que llevan en la parte penúltima. Esdrúculas es una palabra. Y esdrúculas. Otra. Eh, está fácil. Murciélago. Murciélago. Murciélago, es verdad. Murciélago. ¿Cómo se nota que ya me mira y quiere ser un murciélago? Lámpara. 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 Otra. Cámara. Cámara. Bueno, regla de acentuación general. Las agudas solo llevan tilde si terminan en vocal. N o S. Café termina en vocal. Camión termina en N. Cámara. Una que termina en S. Cien pies. Las llanas llevan tilde al contrario. Cuando no termina. Cuando no termina en vocal, en N o S. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... Matilde. Una palabra que lleva ya con llana. Lápiz. ¿Qué? Bien. Lápiz. Una palabra llana que lleve en Twitter. Lápiz. No se ocurren ahí tan fácil, ¿eh? No salen tan fáciles. Cuando hay que pensarla, cuesta un poquito. Lápiz. Uva. No. Uva no llega. A ver si conseguimos tres. Por lo menos. Lápiz. Que termine en... Cuba. Cuba pero de cubeta. No de... ¿no? No. Martín. Martín. ¿Cómo? Martín. 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 Qué buena, ¿eh? Qué buena. ¿En qué estaría pensando ahí? Está pensando en un Martín. Estará pensando en el noble, pero lo tiene martirizado. No sé. Venga, ¿otro? ¿Otro más? No. No. No me. No me. No me. No me. No me. No me. Nada que erashnliches. vaulto ti. Y las drúgulas, nada, las drúgulas se centran siempre, y las sobredrúgulas también. Vale, como empezar voy a sacar el sitio de esta mano. Mañana con un discurso muy listo a través.